Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy nosotros vamos a empezar a hacer un repaso de puntos importantes que nosotros ya aprendimos a lo largo del año. Nosotros vamos a hacer un repaso para la prueba. En la página 23, nosotros vamos a encontrar los adjetivos describiendo personalidades. Acá al alto tenemos una historieta de gaturro que empieza así. Hola, bienvenido invierno. Bienvenido invierno. Pero no escucha nada. Y él piensa, ni me contestó, ¿qué tipo frío? Ni me contestó, ni me respondió. Entonces acá, el sentido de humor en la tierra está por el juego de la expresión frío de temperatura con frío de personalidad. Bueno, bajando un poquito, nosotros vamos a tener una estructura que generalmente utilizamos para describir la personalidad de una persona. Vamos a trabajar con el sujeto, más el verbo ser, más adjetivo. En la página 24, nosotros vamos a encontrar algunos adjetivos y locuciones. Y esas palabras acá son muy importantes. Entonces, muchachos, nosotros teníamos acá un ejercicio para poner tales palabras abajo en la clasificación de los cinco rasgos de personalidad. Esa parte también es bien importante. Entonces, tenemos acá acerca de rasgos de personalidad, apertura a la experiencia, responsabilidad, exaversión, amabilidad, inestabilidad emocional. Entonces, las palabras que están en el cuadro de arriba tenemos que encajar acá, por ejemplo. Bueno, muchachos, el próximo punto que tenemos que repasar está en la página 28. Nosotros vamos a empezar a trabajar los comparativos. Y todas las veces que trabajamos con los comparativos, estamos trabajando con hacer comparaciones. Por ejemplo, oye, yo soy tan curioso como ustedes. Entonces, acá tenemos una comparación de igualdad. Y yo soy menos organizada. Acá tenemos una comparación de inferioridad. Mira, Sole, yo soy más práctica y consistente que Juan. Acá ya tenemos una comparación de superioridad. Entonces, muchachos, tenemos acá una tablita que está dividida así. Comparativo de desigualdad y igualdad. Podemos utilizar más, menos, tan, o igual de y tanto. Por ejemplo, soy más alta que Leticia. Lucía lee menos libros que yo. La alimentación es tan importante como la actividad física. El helado es igual de dulce que el chocolate. En Madrid hay tantos coches como en Barcelona. Entonces, muchachos, siempre que estamos estableciendo una comparación, tenemos que mirar si vamos a trabajar con superioridad, inferioridad, igualdad, superioridad, inferioridad, igualdad, superioridad, más, que, inferioridad, menos, que, igualdad. Vamos a utilizar ahí, o tan como, o igual de que, y o tanto como. Nosotros también tenemos acá el superlativo, que es una manera de supervalorar el adjetivo. Hay dos maneras de hacer eso, utilizando el superlativo, relativo o absoluto. En el relativo vamos a utilizar los artículos, las palabritas más o menos, el adjetivo y la preposición de. Por ejemplo, tu vestido es el más bonito de todos. Entonces, siempre que estamos trabajando con relativo, estamos estableciendo comparación entre un grupo. Absoluto. Nosotros tenemos dos maneras. O utilizando la palabrita muy, por ejemplo, yo tengo el adjetivo acá, contenta. Pero cuando yo pongo muy delante, es una manera de dejar aún más contenta. Entonces, estoy muy contenta, no solamente contenta. Y tenemos ahí la forma de terminar, que es un sufijoísimo. Como estoy contentísima. No estoy solamente contenta, estoy contentísima. Entonces, son dos formas diferentes que tenemos ahí de supervalorar los adjetivos. Nosotros también vamos a encontrar algunos puntos importantes en la página 39 y en la página 47. En la página 39, nosotros vamos a empezar a trabajar con el pretérito perfecto compuesto. Todas las veces que estamos trabajando con pretérito, estamos trabajando con acciones acabadas. Cuando estamos trabajando con pretérito perfecto compuesto, estamos trabajando con acciones acabadas en un tiempo no acabado. Entonces, es un tiempo que está muy cerca del tiempo presente. Nosotros tenemos que poner atención a los marcadores temporales, que son aquellas palabras o expresiones que van a indicar el tiempo. Como este año, este mes, hoy, siempre, ya, de todos los tiempos. Tenemos cualquier palabra o expresión que mantenga el sentido de que el tiempo no se agotó, que el tiempo aún mantiene alguna relación con el presente. Nosotros vamos a trabajar en la formación de ese verbo con dos verbos. El verbo haber más el participio. La función de esas dos partes, de esos dos verbos, vamos entonces a tener el verbo pretérito perfecto compuesto. El verbo auxiliar, haber, siempre va a indicar la persona que cumplió la acción. Y el participio va a decir qué acción fue esa. Para cada persona tenemos una forma del verbo haber. Por ejemplo, yo, él, tú, haz, él, ella y usted, ha, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, ellas y ustedes han. Nosotros vamos a utilizar esa primera parte con el participio. El participio, muchachos, es aquella parte que nosotros ya trabajamos que es la terminación del verbo. Por ejemplo, verbos que terminan con ar, van a tener el final ado. Cuando terminan con er e ir, final ido. Por ejemplo, cantar, cantado. Hablar, hablado. Comer, comido. Salir, salido. Pero nosotros tenemos algunos verbos que son irregulares. Y entonces nosotros vamos a tener un participio un poquito diferente. Por ejemplo, abrir, abierto. Escribir, escrito. Romper, roto. Decir, dicho. Y tenemos otros también. Acá tenemos algunos ejemplos, muchachos. Esa consola me ha impedido continuar jugando. El año pasado jugamos la última jornada de la liga de fútbol. Debido a la falta de sol, el niño tendrá que tomar unas píldoras de vitamina D. Con esos ejemplos que tenemos acá, es posible identificar el uso adecuado del pretérito perfecto compuesto. Entonces, el año pasado jugamos. Este marcador temporal terminó. Por eso que no se usa acá el pretérito perfecto compuesto. Pero, en ese momento acá, miramos el muchacho jugando al videojuego. Y entonces, en ese momento, él habla así. Esa consola me ha impedido continuar jugando. Continuar jugando. Entonces, él aún estaba jugando en el momento. Por eso, tenemos que utilizar el pretérito perfecto compuesto. Entonces, acá hablando un poquito más del participio. Nosotros tenemos la terminación, como yo he hablado. Har, hado, ir, ir, ido. Y algunos otros irregulares. Abrir, abierto. Acá compuesto, que es componer. Vuelto, volver. Escrito, escribir. Devuelto, devolver. Hacer, hecho. Decir, dicho. Ver, visto. Poner, puesto. Resolver, resuelto. Y nosotros, muchachos, tenemos también en la página 47 un poquito de muy y mucho. Que nosotros también vamos a tener en el punto de la prueba. Como contenido de la prueba. En la página 47, nosotros tenemos un resumen de cómo se utilizan ahí. Y cómo se aplican las reglas de muy y mucho. Les voy a aclarar que muy nosotros siempre vamos a trabajar con adjetivos y adverbios. Y mucho con todas las otras palabras. Entonces, vamos a pensar así. Muy y mucho quiere decir la misma cosa porque están expresando cantidad. Muy es una palabra invariable que siempre va a ser escrita de esta manera y no tiene variaciones en relación al número y género. Pero mucho es una palabra variable. Eso quiere decir que vamos a tener ahí formas masculina, femenina, singular y plural. Entonces, la forma masculina, por ejemplo, yo tengo mucho y muchos. Y la forma femenina, yo vamos a encontrar mucho, mucha y muchas. Entonces, todo va a depender del contexto que estamos trabajando. Pero como regla general, muy adjetivos y adverbios. Mucho, otras palabras. Por ejemplo, el toro es muy fuerte. Fuerte es un adjetivo. Una cosa importante también, muchachos, es que mucho utilizamos también con comparaciones. Entonces, muchachos, todas las veces que nosotros vamos a establecer una comparación, nosotros también vamos a utilizar mucho. Entonces, acá tenemos más algunos ejemplos. Hay que trabajar mucho. Entonces, trabajar es un verbo. El toredo tiene mucho orgullo. Orgullo es un sustantivo. Entonces, por ejemplo, acá estableciendo comparaciones. El videojuego PS4 es mucho mejor que el Master System, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos ahí que utilizar mucho. No importa si sean adverbios o adjetivos, pero cuando estamos estableciendo comparaciones, tenemos que utilizar mucho. Es una reglita. ¿Cierto? Entonces, el contenido de la prueba, vamos a tener un texto para leer y contestar unas preguntitas. Vamos a tener la parte de los adjetivos de la página 24, 25. Los comparativos que empiezan en la página 24, el pretérito perfecto compuesto que empiezan en la página 39 y muy y mucho que empiezan en la página 47. Que todos tengan una buena semana, que mantenga una buena rutina de estudios y hasta la próxima clase. Buenas pruebas muchachos y adiós.